Los quiero invitar muy especialmente al evento Bailando por la Paz. Para nosotros como comunidad afrocolombiana es muy importante la danza porque ha servido como proceso de memoria, como proceso de resistencia, de resiliencia y también de denuncia ante todas las situaciones que hemos tenido que vivir durante muchos años. Es por eso que el performance Bailando por la Paz es una puesta en escena que invita a músicos, bailarines y ciudadanía en general para que nos unamos como una voz que a través de la danza pueda dar un mensaje de reconciliación. El evento será este jueves 17 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Los esperamos.